En fin, Riera, creo que de déficit es precisamente lo que nos vas a hablar. El gran problema de no tener unos presupuestos generales va a quedar perfectamente reflejado en estos momentos con los datos que ha publicado la Intervención General de la Administración del Estado hace escasamente, exactamente el día 12 de septiembre. Vamos a ver, mandamos a Bruselas el día 30 de junio, es decir, casi a mitad de agosto, los datos del déficit contable que tenía el consolidado de la Administración Central del Estado, más la Seguridad Social, más los organismos autónomos que dependen del Estado, más las comunidades autónomas, sin incluir las corporaciones locales, porque se tarda bastante más tiempo en conseguir tener los datos. Pero en cualquier caso, las corporaciones locales, su déficit contable es mínimo, porque para que nos hagamos una idea, en lo que va de año, simplemente se han tenido que endeudar en 200 y pico millones de euros, con lo cual es prácticamente ridículo. Pero fijaros lo que mandamos, ingresos contables de todo el conjunto de estas Administraciones, 132.000 millones en números redondos, gastos 150.000 millones. Si tienes la amabilidad, José Manuel, 150.000 millones dividido entre 6, lo vas a sacar muy rápido porque te salen 25.000 millones de euros al mes de gastos contabilizados. Y esto produce un déficit contable de 18.700 millones de euros, que equivale al 1,21% del PIB antes de que el INE publicase la nueva reestructuración del PIB y del nuevo crecimiento que se ha producido por generación espontánea. Bien, 1,21% publica automáticamente el Ministerio de Hacienda desde el Palacio de la Moncloa, es decir, una alabanza a la magnífica gestión desarrollada por el Gobierno que ha permitido llegar al día 30 de junio con solo un déficit del 1,21% y que por lo tanto esto demuestra la magnífica gestión que se está realizando desde los diferentes partes de la economía del Gobierno. Bien, 30 de junio, 31 de julio, que salen los datos publicados por la Intervención General del Estado el día 12 de septiembre. Ingresos, es decir, sube un 14%, pasan de 131.000 a 151.000. Y este aquí la sorpresa, pasamos en gastos de 150.000 a 193.000 en un solo mes. Es decir, mientras estábamos contabilizando a ritmo de 25.000 millones de gastos, ¡pum! Es decir, en el mes de julio metemos en contabilidad nacional gastos por 43.000 millones. ¿Qué sucede? Claro, aunque los ingresos suben un 14,6, como los gastos han disparado un 28%, tenemos que el déficit oficial publicado por la Intervención General de la Administración del Estado se va a 42.000 millones, que equivalen al 2,71% del PIB nominal que tenemos a julio del 24. Pero la sorpresa no es que sea el 271, es que lo que le dijimos a Bruselas el día 31 de marzo en la comunicación oficial del objetivo para el año 2024 del consolidado completo del Estado español es que íbamos a dar 45.723 millones de euros como máximo para el año fiscal 2024. Significa 42.000 entre 45.000 que ya el día 31 de julio estamos en el 91,9% del déficit anual y solo pasando de un mes de junio a un mes de julio. Vamos a ver, yo sé que la señora Montero siempre tiene explicaciones para todo y se ha marcado un pingüí en la explicación en que dice no, bueno, es que claro, hemos hecho la dotación, hemos cerrado el año fiscal 2022 y hay que liquidar los gastos que le corresponden a la financiación autonómica para transferir a las autonomías el cierre fiscal entre lo anticipado y el definitivo. Pero es que se le olvidó decir que en el 21 también hicieron lo mismo, o sea, es que siempre hacía exactamente lo mismo. Entonces, el gran problema es que esos 42.000 supone ya un crecimiento con respecto al año pasado del 18%, con lo cual lo que tenemos es un problema muy serio. Es decir, el déficit contable se ha ido, ha crecido un 124% en un solo mes, en un solo mes, estamos en el 2,71% y le quedan 3.700 millones de déficit antes de sobrepasar la cifra enviada a Bruselas. Esto indica claramente una senda que es imposible, es decir, en los próximos cinco meses, esto no hay quien lo vale, si nada más no nos olvidemos, contablemente, si el día de diciembre hay que contabilizar un gasto que se produce especial, que es el pago de las nóminas extras de pensionistas y de empleados públicos. Pensionistas, 13.000 millones, empleados públicos, 11.500 millones, solo 25.000, casi 25.000 millones, más de gastos en el mes de diciembre, cuando en diciembre no hay ingresos extraordinarios. Los ingresos extraordinarios se producen en enero y se producirán en octubre, cuando Hacienda consiga ingresar toda la parte de IVA y RPF de las pequeñas y medianas empresas que ingresan esa parte económica el 20 de octubre. Tenemos un problema muy serio, pero es que el problema no está solo aquí, es que ya están enviando en estos momentos a Bruselas, en cómo van a cumplir con los objetivos de déficit que aprobó el Parlamento Europeo el 20 de abril. Es decir, que tienen como objetivo 2,5% para el año 2025, 2% para el año 26, 1,5% para el año 27, con un año más de elasticidad si alguna economía ve que no lo puede cumplir. España no lo va a poder cumplir, se va a pedir 4 años para poder llegar al 1,5% de déficit, pero que me expliquen a mí cómo se puede conseguir reducir el déficit sin presupuestos generales del Estado, además por medio con un concierto como puede ser el concierto catalán, que implicaría un absoluto desbarajuste en las finanzas públicas y sin reducir, sin incrementando los impuestos. Bueno, sí, 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 aquí ya hemos incrementado los impuestos. Es decir, aquí, fijaros, los ingresos se han incrementado en un 14,6%, que es una auténtica barbaridad. Si aquí el gran problema no se llama ingresos, si aquí el problema se llama el exceso de gastos que en estos momentos tienen conjunto las administraciones públicas. Con lo cual, ojo al parche, porque Bruselas tiene dentro de los objetivos hay que reducir el déficit como sea, entre otras cosas, frente a una posible crisis que pueda venir en los próximos años que le permita a la Unión Europea tener una elasticidad. Desde el año 2008 al 2015 pegamos una subida de déficit, desde el 2015 al 2020 se pusieron en marcha planes para reducir los déficits de cada uno de los estados para intentar llegar a la segunda de convergencia, y ahora ese es el plan que tiene Bruselas, es decir, reducir los déficits como sea. Que me lo expliquen, porque si Junts se lo carga el límite de gasto y se cargan los presupuestos generales, que me lo expliquen, que me lo expliquen a mí, cómo se va a hacer, voy a hacer un tacón, se los dejo a Isaac, cómo se consigue bajar al 2,5% el año que viene el déficit, porque yo no lo veo. Si a ti te lo cuentan, nos lo traduces, aunque lo veo todo muy complicado. Gracias.